Muy buenas tardes amigos de Arcanaza Televisión, desde Manzanillo, Colima, el puerto, en el restaurante Las Margaritas y la Panorámica, Arcanaza está presente en lo que es el torneo internacional de surf, en los reyes del verano, en este 2012. Bienvenidos y disfruten esta sensacional competencia. Nos encontramos con César Quintero Díaz, él es el presidente de la Asociación de Deportes Extremos del Estado de Colima, luego del gig de competición que se acaba de celebrar aquí en Playa Miramar, en la ciudad de Manzanillo, Colima, y precisamente la organización de este evento, dando buenos resultados, buenos frutos con la audiencia que se da cita aquí en la playa, para ver este torneo que es internacional y que sin lugar a dudas va a dejar huella aquí en el puerto de Manzanillo. Así es, pues gracias por estar aquí, voy saliendo de un hit muy fuerte, me tocó con uno de los campeones de aquí de México, es Yuko Trujillo, es de Guerrero, acaba de competir en un evento profesional, Quitsilver, quedando de 120 competidores quedó en el noveno lugar, es un hit muy duro y pues como ustedes lo dicen, es un evento que gracias a Dios, con la ayuda de él, pues la gente está aceptando la convocatoria. Efectivamente, hay una buena cantidad de gente reunida aquí en Playa Miramar y el platicar con César Quintero Díaz, es precisamente por lo destacable que es la organización de este evento, hay los cuerpos de seguridad, los organizadores, tanto el jueceo y los competidores, pues aplicados en lo que es la forma de hacer destacar este evento, pero quiero platicar también con César sobre estos tres días de competición, serán tres días de exigencia plena. Así es, son tres días muy duros para los competidores, no hay un competidor malo, todos tienen un nivel excelente, tenemos competidores, ya lo dije, de Guerrero, de Cabo Salucas, Michoacán, tengo competidores de Nayarit, de Oaxaca, de Iztapa, y pues son puros campeones, se puede decir que la crema innata del sur mexicano. Muy bien, pues los reyes del verano están en cita aquí en Playa Miramar, en el puerto de Manzanillo, César, platícanos un poco de las categorías de competición que se están organizando para este evento. Tenemos la categoría de los expertos, que son los mejores de México, los profesionales, tenemos la categoría de los femeniles, que pues están en su momento, las chicas también tienen que sacar la cara por el estado, la categoría de los niños menores de ocho años, están invitados, vengan a ver esos chavitos, y a pesar de su edad, están ya buscando un lugar, queriendo ser una historia, en ese deporte. Tengo los juveniles, los máster, que son los experimentados, y están dando nuevamente unas cátedras, ¿no? Tengo los boogies, los bodyboard, es la tabla de cuerpo, una buena convocatoria en esos chavos también, o sea, todo el público, toda la gente está aquí. Ya lo vio usted, dependiendo del tamaño del oleaje, es el tipo de tabla que se estará utilizando aquí en Playa Miramar, pero ¿quién mejor para decirnos de las condiciones que nos está ofreciendo esta playa para esta competición? Primeramente hay que destacar que Manzanillo, o sea, tenemos unas playas muy bonitas, no tenemos las mejores condiciones para el surf, espero que en algún momento el gobierno nos cumpla un sueño, un sueño que tenemos ahí, este, de una reciba artificial, para la creación de olas y para hacer eventos de mucho mejor calidad, ¿no? Las condiciones son muy favorables para este evento, vuelvo a repetir, no tenemos las mejores condiciones, pero gracias a Dios el clima está perfecto, en la mañana tuvimos unas complicaciones ahí con el viento, pero estamos ahorita, no hay viento, es un momento maravilloso. Las condiciones del clima mejoran, esta tarde tendremos también la exigencia de los primeros hits de las demás categorías, pero sobre todo la invitación, César, y va de tu voz para que vengan viernes, sábado y domingo. Quiero recalcar que es un evento 100% familiar, tenemos seguridad tanto de la Armada de México como seguridad pública, no porque vaya a pasar algo, me gusta siempre puntualizar eso, simplemente porque es un evento 100% familiar, y quiero que las familias vengan con sus niños a pasar un evento muy maravilloso. Viernes 27, sábado 28, mañana tenemos un concierto de DJs, y tengo un chavito que canta hit hop, el día domingo a partir de las 3 de la tarde abrimos con un baile de tahitiano y hawaiano, continuamos con grupos de rock y de reggae. O sea, este evento de los reyes del verano no es solo mar y tabla, sino también tendremos para que la gente se divierta con nosotros, con este tipo de eventos musicales y también culturales que tendremos aquí en Playa Miramar, en este torneo de surf que precisamente está atractivo, y de los atractivos, César, nos tienes que comentar, ¿cuáles son los premios para los ganadores? Bueno, gracias a los buenos patrocinadores que tenemos, quiero agradecer principalmente a la familia Álamo, a la Fundación Ramón Navarro, nos han apoyado, gracias Rubén, gracias a la familia Álamo, al señor Joaquín Cariaga, al señor Guillermo Gutua, gracias a ellos y a todos los patrocinadores, como ustedes pueden ver, es Corona, Coca-Cola, que nos están vistiendo el evento, tenemos una bolsa muy atractiva de 95 mil pesos en efectivo, para repartir en las seis categorías, el primer lugar de la categoría de expertos se va a llevar 15 mil pesos. Perfectísimo, pues un premio bastante atractivo, ya solo para puntualizar esta entrevista, el apoyo que ha recibido del gobierno del estado, del INCODE, para celebrar este evento. No, quiero agradecer totalmente al señor Fernando, no había tenido el gusto yo de conocerlo hasta hace unos dos, tres meses, es un respaldo intachable, nos apoyó con los uniformes para los chavos, gobierno del estado, secretario de turismo, por desgracia a las autoridades de aquí, del municipio, no tuvimos buena respuesta, aquí está el evento, que no quisieron apoyar, espero la próxima vez no subestimen a quienes están apoyando. Ahí están las palabras de César Díaz Quintero, Quintero Díaz, perdón, pues el presidente de la Asociación de Deportes Extremos del Estado de Colima, tendremos más para platicar con él a lo largo del día, porque será interesante sentarnos para que nos comente sobre la técnica en la tabla, sobre los cuidados de la misma, sobre el ritual del surfista, antes y después, claro que durante el ataque a las olas. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí a través de Arcanaza Televisión. Muy buenas tardes amigos de Arcanaza Televisión, a todos los seguidores, estamos en Manzanillo, Colima, en Playa Miramar, precisamente con lo que es el torneo internacional de surf, Reyes del Verano, en Manzanillo, Colima 2012. Fernando, ¿qué podemos esperar de la gente de Manzanillo en este torneo? No digo, hay buenos exponentes en la cuestión del surf, la verdad que se ha distinguido mucho, no solamente también Manzanillo, sino ahí por ahí en el paraíso, y otros en este caso, que seguramente estarán dando pelea a la gente que viene de fuera. Esperemos poder tener los mejores resultados, por ahí esperemos ya el día domingo estarlos premiando, la verdad son jóvenes que han estado trabajando mucho, han estado trabajando duro, digo, esta es una especialidad, un deporte muy bello, nosotros que fuimos creados en playa, en el caso de Cuyutlán, pues la verdad que nos gusta muchísimo esto del sur, esto del mar, esto de la playa, hoy desgraciadamente, bueno, no hay tanto sol, pero esperemos que esto se pueda componer un poco más en la tarde, o ya el día de mañana que pueda estar soleado, nos comentaban también, que hay la situación del oleaje, que no es muy alto, pero que esperamos que conforme vaya transcurriendo este evento, se vaya mejorando esta actividad. Efectivamente, mire, la marea, el horario, el clima, se va a prestar para que se haga la competición, tanto en tabla corta como en tabla larga, lo que nos permite disfrutar del surf en todo su esplendor, y por supuesto, como lo decíamos, el clima estará mejorando, estará dándonos la posibilidad de ver la máxima exponencia de lo que es el surf, y por supuesto que seremos testigos de ello aquí en Miramar, en lo que es el torneo internacional de surf Reyes del Verano. Así es, aquí hacer un hincapié en todos los que hicieron posible, la marina, en este caso ha sido apoyado este evento grandemente, vemos que tienen allá protección al fondo, en el caso también del secretario de Turismo, en el caso del secretario Fernando Morán, todo el apoyo para este evento, la Asociación de Deportes Extremos de Colima, y otras instituciones también que están apoyando este gran evento, en el caso también que tenemos aquí que viene el reconocimiento, la Fundación Doctor Ramón Navarro, Reyes del Verano, que han aportado, el joven Jesús Álamos, que ha sido un aportador muy grande para que se lleve a cabo este evento, y sobre todo el gobernador Liceo Marengano Moreno, que con mucho gusto apoyamos este tipo de actividades, a través del Instituto del Deporte, y a través también de la Secretaría de Turismo. Es el compromiso a través del INCO de Fernando Mendoza, y por supuesto que esperamos ver que la gente, tanto el público, el espectador, venga a ver el surf, y nos acompañe, apoya a sus favoritos, vea todo lo que se hace, al manejar una ola, al asaltarla, al tomarla por asalto, al ganarla, al conquistar el túnel de las olas, esperemos que se nos dé todo el esplendor, que esperamos aquí en Playa Viramal. Digo, si volvemos a la izquierda donde estamos, en las pancartas está lleno, es el inicio, yo creo que ya sábado y domingo, se va llenando a aprovechar este verano, estas vacaciones, pedirle a la gente que venga a ver este bonito evento, que asista a verlo, no es algo que se ve todos los días, y pues hay que venir a disfrutarlo. Desde temprana hora estaremos con los Reyes del Verano, el torneo internacional de surf aquí en Playa Miramar, nosotros para Arcanaza Televisión, les estamos enviando un saludo, e invitándolos también a que nos acompañen, y estén pendientes de la transmisión, Fernando. Muchas gracias a Arcanaza, listos jueces, y el número uno, la cámaría, y gracias a todos ustedes, por esta oportunidad que nos dan, para dar con ustedes estas bonitas actividades. Muchísimas gracias, en un momento estaremos con ustedes. Varias ocasiones. Muy buenas tardes amigos de Arcanaza Televisión, estamos aquí en Manzanillo, Colima, en Playa Miramar, en el torneo internacional de surf, Los Reyes del Verano 2012, nos encontramos con Hugo Camacho, dándole la bienvenida también a Polo Arellano, también a Arturo Castro, pues reunidos para la transmisión, de este torneo internacional de surf, que está dando mucho de que hablar, Polo, bienvenido. ¿Qué es el torneo de surf, que hasta el momento, ha dado 200 elevatorios en dos días, pero ha venido más de 5 mil personas, aquí en Manzanillo, que está viviendo al extremo, es un torneo que está de primerísimo nivel. Se encuentra con nosotros Hugo Camacho, y vaya que hay exigencia en este torneo. Sí, claro, tenemos muy buenos competidores, alrededor de toda la república, tenemos campeones nacionales, muy buena representación de varios estados, como el estado de Nayarit, que trae una contingencia muy fuerte, así como el caso de Guerrero, por ahí tenemos un competidor muy fuerte, José Manuel Trujillo, el Yuco, aquí presente también, y de hecho las condiciones están excelentes, para practicar el surf, y llevar a cabo el evento internacional del surf, aquí en Manzanillo. Hugo Camacho, Polo Arellano, Arturo Castro, apenas están definiendo las posiciones, y sin lugar a dudas, que el nivel va aumentando, conforme van pasando los días, este es el segundo de competencia, mañana estaremos ya prácticamente, en lo que será lo definitorio, de este torneo internacional de surf. Sí, claro, se están definiendo ya los hits, a la cual ya van avanzando, obviamente los mejores, y pues todos, sobre todo la categoría open, que es la más profesional, que está ahorita en el agua, pues peleando por una cantidad considerable, que se está otorgando, a los cuatro primeros ganadores, son 38 mil pesos, y a todas las categorías, se está ofreciendo una cantidad de 95 mil pesos, más especies de los patrocinadores, así de que está muy bueno el evento, tenemos bastante concurrencia, y esperamos a las personas, que se están viendo, que nos venga a visitar por acá, que todavía el evento, continúa hasta mañana domingo. Por supuesto, Polo, que esto es como para, invitarnos a realizarlo año con año. Es un torneo, que era tercera edición, en este 2012, que había seguido creciendo poco a poco, aparte, aprovechando que está aquí, con nosotros, un representante nacional, del surf mexicano, que ha participado, en varios torneos internacionales, y nacionales. Hugo, ¿cómo ha visto el nivel, después de que participaste en Nicaragua, aquí, lo que es Manzanillo? Bueno, pues obvio, el nivel de la categoría Open, es muy fuerte, les digo, tenemos varios exponentes, que vienen muy fuertes, corriendo, y yo creo que, en las finales, vamos a tener a los mejores, claro, no tengo ningún favorito, yo creo que, para mí, todos son ganadores, pero el que llega a la final, se va a llevar el premio mayor, y sí, en realidad, en todas las categorías, como en el caso de la Master, el caso de la de Damas, el caso de los juveniles, todas las categorías, este, muy bien surfeada, por parte de los, este, participantes. Destacable, Hugo, la organización, de todas las personas, que hacen posible, este torneo de surf, desde los jueces, organizadores, y sobre todo, también los patrocinadores, que gracias a ese esfuerzo, pues logran que se arme, una bolsa considerable, para que sea bastante atractivo, este torneo, que tenemos, desde las categorías infantiles, no profesionales, y profesionales, como lo estaremos viendo, en el desenlace, de este torneo internacional de surf. Y si no, obviamente, agradecer a nuestros patrocinadores, nuestro patrocinador oficial, la fundación, doctor Ramón Navarro, y obviamente, el que hace posible, este, este gran evento internacional, el gobierno del estado, al Instituto Polimense del Deporte, y todos los patrocinadores, que por ahí, han aportado, su granito de arena. Muchísimas gracias, con el giro, que veíamos al fondo, de 360 grados, y el deslizamiento, prácticamente, hasta la zona de playa, Uo Camacho, muchísimas gracias, y estaremos platicando más, sobre la técnica del surf, aquí, en Miramar, en el torneo internacional de surf. Muchas gracias. Adelante, vamos a una pausa, Arcanaza Televisión. Negros, 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 Adán Hernández, en Nayarita, con una agradable participación, en este hit, eliminatorio, del torneo, Los Reyes del Verano, Manzanillo 2012, un fabuloso 360, que nos tocó presenciar, prácticamente, en la entrada, de lo que sería, la fase final, de este torneo de surf. Si, estoy muy feliz, la verdad, por, ahí le batallé un poco, pero, busqué la ola, la mejor, la estaba busque, busque, me tocó, más que nada. Platícanos un poco, las condiciones del oleaje, cómo las has sentido. Hay unas olas muy buenas, pero, la mayoría de las grandes, se cierran, pero, hay que buscarle, para eso, es un torneo, como un rompecabezas, y buscarle el, se siente el armado, de la ola muy vertical, no les da posibilidad, de tomarla desde el principio. Si, no, pues, agarrarla del inside, o de atrás, pero conectar, más que nada, tienes que conectarla, hasta la orilla, lo que puedas, y yo creo que eso, es lo que te da más puntos, para poder pasar, la siguiente ronda. Cuando ibas en el deslizamiento, que te motivó a hacer el 360? Pues, el público, no, más que nada, pues, mis amigos, ahí atrás, de Sayulita, espaldando. ¿Cómo sientes el ambiente, aquí en Miramar? No, bien, este, super. Bueno, perfectísimo, pues, la invitación es, para que se vengan, el día de hoy, el día de mañana, estaremos con el torneo internacional, de Sur los Reyes del Verano, Manzanillo 2012, a través de Arcanaza Televisión. La competición, ha sido excelente, desde Playa de Oro, en Manzanillo, aquí, en lo que son las playas de Miramar, Polo Arellano, sensacional, lo que pinta, para la gran final, de este torneo de surf internacional. Hasta el momento, los grandes exponentes, del surf, a nivel nacional, internacional, están demostrando, por qué son, los mejores en este ámbito, y aparte, lo sensacional de este evento, Miguel, Arturo, y amigos de Arcanaza Digital, Televisión, que mucha gente, está viniendo a la playa de Miramar, ahorita, estaban comentando, que incrementando, poco a poco, la avenida, ¿por qué? Porque en un momento más, empiezan, lo que son las semifinales, de la categoría open, y la categoría master, las cuales, tienen los mejores exponentes, nacionales, e internacionales, de Estados Unidos, Costa Rica, y Alemania. Y hay un jueceo, exigente, para, prácticamente, pedirle, a los competidores, que den, lo mejor que tienen, de las suertes, que hay que desafiar, en las olas, y por supuesto, nosotros, seremos testigos, en las transmisiones, de Arcanaza Televisión, sobre este torneo, de surf, los reyes del verano. Y un torneo, que, en tercera ocasión, se lleva a cabo, en estas playas de Miramar, y la verdad, está rompiendo, las expectativas, tanto de la gente, como los mismos competidores, que son más de 100 personas, de 100 sorpistas, que vienen, la verdad, a dar todo por ellos, para llevarse, el premio, mayor, en este torneo, que está, muy bien organizado, y muy bien, su propio, que es, Secretaría de Turismo, parte de la, Asociación Estatal de Deportes Extremos, y lo que hace el gobierno, del Estado de Polima, lo que hace el Instituto Polimense, del Deporte. Con un oleaje, que va en aumento, conforme van avanzando, las horas, las horas, olas de dos o tres metros, aquí, en el, en Playa Miramar, y por supuesto, nosotros, seremos testigos, de lo mejor, de lo mejor del surf, aquí en Manzanillo, Colima. Y aprovechamos, para que don Arturo, gasto de un, para una panorámica, espectacular, que es la Bahía de Manzanillo, una bahía, la cual, se ha caracterizado, por hacer, de las mejores, lo que es el Pacífico Mexicano, aquí, se han grabado, telenovelas, documentales, de varios canales de televisión, a nivel nacional, e internacional, aparte, Miramar, es la parte, donde están los mejores, hoteles, de gran, categoría, y gran calado, aquí en Manzanillo, lo que es, el Vista Club Playa de Oro, el Hotel Gran Festival, el Hotel Club Santiago, y lo que viene siendo, toda la cosa, es lo que es Playa Azul, donde están, todos los departamentos, y los lugares, para la gente, que le gusta, venir el fin de semana, a Manzanillo. Así es, la zona turística, en todo su esplendor, un clima agradable, y por supuesto, los mejores competidores, en el torneo, Los Reyes del Verano, el torneo internacional, de surf, aquí en Manzanillo, Colima. Muy bien, estamos aquí, en Playa de Oro, Manzanillo, con el torneo internacional, de surf, Los Reyes del Verano, dándoles la bienvenida, en esta tarde, de competencias, previo a lo que será, la gran final, de este torneo, Colo Arellano. La final que se espera, bastante reñida, porque todos los participantes, además la categoría open, la más importante, están todos reñidísimos, porque podemos hablar de varias gentes, que vienen a nivel nacional, internacional, de competir, y han demostrado, que son unos expertos, en el surf, como en estas tablas, estas tablas del campeón de surf, imagínate. Efectivamente, y por cierto, hay una invitación, para toda la gente, que nos está viendo, a través de Arcanaza Televisión, para que se dejen, venir a la gran final, a disfrutar, el domingo, de esta gran final, que será sensacional, Polo Arellano. Una final, que se tiene prevista, que sea a partir de las 4 de la tarde, ese domingo, la verdad, los universitarios, están contentos, porque se les está dando, mucha discusión, por lo que es Arcanaza Televisión, algún medio de comunicación, y la gente está respondiendo, y qué bueno, que la gente de Manzanillo, y que ven a disfrutar, de las bellezas naturales, y el turismo de Manzanillo, están aprovechando, este tipo de eventos, que se han marcado, dentro de lo que es Manzanillo Extremo. En el horario, en que las olas, estarán en su máximo esplendor, casi en 3, 4 metros, pues seguramente, tendremos, un desplante perfecto, de los competidores, para brindar, las mejores suertes, en cada una de las olas. Y qué te parece, si nos vamos puliendo a la tab, y los lanzamos, a ver, qué podemos hacer, en este torneo Miguel. ¡Va Polo, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos de Manzai! ¡Hala! ¡No! Se lo va a formar, la corretea, se le pone la barda, empieza a recortar, al final, se lo está llevando, hasta la cocina, el compañero de Taranja, y viene al espagueti, a ver si se le forma de Vaxai, se está cortando, trabajando su ola de espagueti, hasta la cocina. Ahí tenemos a Naranja, trabajando su ola, hasta la cocina, se las está llevando Naranja. Vean, este muchacho, ya subió, lástima, pero fue buena, buena. Agradecemos a todos. Muy buenas tardes, en el último día de competencias, en el torneo internacional, de surf Reyes del Verano, en Manzanillo 2012, enlazados a través de Arcanaza, Televisión, en vivo y en directo, para que disfruten, de esta sensacional competencia. Nosotros, con José Luis de Anda, uno de los jueces, de la internacional, de la Asociación Internacional, de Surf, quienes están, vigilando, cómo se va celebrando, la competencia. José Luis, muy buenas tardes. Si es, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, alcanza, gracias por la transmisión, en vivo, de este torneo internacional, de Surfing, Reyes del Verano, en su tercera edición, pues sí, estamos cuidando, que, juezando las maniobras radicales, en la zona crítica de la ola, con variedad y fuerza, tratando de que los competidores, busquen la mayor puntuación, de la escala de juez. Las personas, nos preguntaban, a través de la página en internet, qué es precisamente, lo que califican los jueces. Me acabas de comentar, que esas maniobras radicales, que tienen oportunidad, de desarrollar, en el proceso, y traslado de la ola, bueno, pues son importantes, para los competidores, y también, para la valoración del juez, pero platícame un poco, de qué variedades, de maniobra, tienen los surfistas, para realizar, durante ese recorrido. Pues, las maniobras, de mayor, este, puntaje, son los tubos, en esta ocasión, no hay, entonces, de ahí nos vamos, a los aéreos, que aéreos, hay como unos, 20 diferentes tipos, de aéreos, y se han ido desarrollando más, y más que otra cosa, es, que hagan las maniobras, en la zona, radical, este, crítica de la ola. Perfectísimo, fíjate que ayer, tuvimos la oportunidad, de ver un 360, magistral, por cierto, que da la calificación, directa, a ese surfista, y que lo tendremos, en un momento más, en competición. Sí, probablemente, fue Adán Hernández, este, él es de, de Sayulita, Nayarit, vecino mío, precisamente, este, sí, pues, entre él, y los otros finalistas, que están a la final, como, el Yuko, este, de Acapulco, está, creo que, Héctor Soto, de aquí, de Manzanillo, y este, y otro muchacho, que, mira, la verdad es que no recuerdo, los nombres, tantos competidores, José Luis, casi 80 competidores, en todas las categorías, y cuáles son las que vienen, porque oímos que por ahí, se está desarrollando, la competencia máster. Sí, ahorita tenemos adentro, la final de la máster, con el, mundialista, este, Uca Machos, nuestro anfitrión, este, después de eso, seguimos con, creo que ya con la abierta, que es la del show, realmente, ¿no? y la del, la del dinero. Sí, 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 la estelar, estelar, viene en camino, y déjeme decirle, que platicando con José Luis de Anda, platicando con el cuerpo de juez, o de este torneo internacional de surf, me comentaban que, para esta competencia, no tiene que ver el tamaño de la ola, solo tiene que ver, el desplazamiento del surfista, y la cantidad de suertes, y su dificultad, así como la fuerza que desempeña, en el momento del trayecto, lo que cuenta y valora, para definir al ganador de este torneo. Sí, así es, es más que nada, por las condiciones que tenemos en esta playa, el tamaño realmente no influye mucho, es más, como dices tú, cómo se desarrolla el surfista en la ola, con las maniobras, completadas, en la zona crítica de la ola. Usted esté muy al pendiente, a través de Arcanaza Televisión, porque estaremos, viendo la participación, de los competidores, desde la toma de la ola, el desplazamiento, y las suertes, las tendremos aquí, en el torneo internacional de surf, Reyes del Verano, Manzanillo 2012. para realizar su suerte en la ola, el de Jersey Naranja, en el take off, cuando se levanta, precisamente, después de montar la ola, ahí está haciendo los cortes, agarrando el desplazamiento, y la velocidad, para terminar el recorrido, precisamente, en el flúper, ahí, navegando sobre la espuma, de esta ola, intenta alimentar, y darle más brío, a la tabla, con el recorrido, prácticamente, a zona de playa, Jersey Anaranjado, terminando la participación, en esta ola, y buscando remontar, y tomar una nueva, nuevamente, el take off, del competidor, de Jersey Negro, intenta por ahí, en un tubo corto, desplazarse, hace un corte, hacia abajo, y el brío, de la ola, que termina, para también, el cortar la participación, e ir en busca, de una nueva oportunidad, Jersey Blanco, levantándose, también, en el desplazamiento, intenta el corte, hacia arriba, pierde el equilibrio, cae, entre la ola, y bueno, pues de nueva cuenta, a buscar otra oportunidad, aquí, en el torneo internacional, de surf, Los Reyes del Verano, 2012, en Manzanillo, Colima. Nosotros, continuamos, con el hit eliminatorio, de los Masters, en el torneo de verano, Manzanillo, 2012, Los Reyes del Verano, el torneo internacional, de surf, Arturo Castro, platicábamos, con el cuerpo de jueces, de este torneo, y pues nos comentaban, sobre las modalidades, de calificación, para este torneo, y uno de ellos, era las suertes, precisamente, que se realizan, en el desplazamiento, de la ola, esos recortes, que hacen, y que en el momento, del desplazamiento, y el esfuerzo, salen del agua, para desplazarse, en el aire, pues son lo que conocemos, los aéreos, ya hemos tenido oportunidad, de captar, por ahí, en señal, 360, bien ejecutados, por los competidores, y estamos en espera, también, de poder tomar, los grabs, que hacen, los mismos competidores, el grabs, para las personas, que nos están escuchando, y que no están muy, inmersas, en lo que es el surfing, déjeme decirle, que es, en la forma, en que cuando, el surfista, hace, el giro, o el salto, durante su trayecto, pues toma la ola, con las manos, ya sea con una mano, con dos manos, etcétera, etcétera, bueno, pues esos grabs, son parte, de lo que está calificando, el cuerpo de jueces, aquí, en el torneo internacional, de surf, sin contar, también, que además, están por ahí, corriendo, los snaps, que son los giros, reducidos, en esas olas, tan pequeñitas, y que tienen oportunidad, los surfistas, de ejecutar, en la marcha, hacia, hacia la zona, de playa, que es precisamente, la área crítica, de la ola, hay que decirle, también a usted, que está, el hang fight, que es cuando, el surfista, puede desplazarse, caminando, desde donde está, posicionado, en la tabla, hasta lo que es, la zona de nariz, o la punta, de la tabla de surf, y la otra es, cuando el surfista, logra, un equilibrio tal, que puede irse, plantado, prácticamente, en la nariz, de la tabla, surfeando, sin moverse, para nada, aquí está, el torneo internacional, de surf, los reyes del verano, 2012, Manzanillo Colima, a través de Arcanaza Televisión, de la tabla. ¡Gracias! 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 En este torneo internacional de verano 2012, el torneo de surf internacional. Esta es la categoría de bodyboard. Lo que usted está viendo es la tabla de cuerpo. Precisamente se compite con aletas. Además, usted está viendo ahí cómo los competidores intentan hacer las piruetas al momento de cazar la ola. Y pues están los participantes puestos y dispuestos para brindarle a los jueces y a la audiencia que está reunida aquí en Playa Miramar. Pues estas suertes que realizan ahí al momento de recorrer las olas. Es la categoría de bodyboard aquí a través del torneo internacional Los Reyes del Verano 2012 en Manzanillo, Colima. y a través del torneo de a través del torneo internacional Los Reyes del Verano 2012 en Manzanillo, Colima. el túnel que se hacía en la ola aunque es un túnel bastante rápido porque la ola revienta y empieza a espumar, ahí vimos como en el giro se queda corto y cae prácticamente azotado por la ola el competidor en esta categoría de bodyboard aquí en el torneo internacional de surf los reyes del verano 2012 un oleaje que se está portando a la altura Arturo Castro Polo Arellano a la altura de este cierre de competiciones en este día de domingo donde por cierto pues estamos esperando la competencia de profesionales que será prácticamente el cerrojazo magistral de este torneo internacional van los competidores por una nueva ola intentando cazarla con el recorrido que se hace aunque solo uno logra montarse a la ola y hacer el recorrido el giro y logra salir por ahí flopeando en la espuma del oleaje para terminar este recorrido, este avance ante el jurado nueva ola en formación los competidores alerta tomando decisiones si toman su recorrido tabla amarilla con el desplazamiento buscando el túnel logra romperlo y salir de nueva cuenta ante la rompiente por ahí está también el recorrido del competidor de jersey blanco por el otro extremo haciendo su recorrido por la ola un trabajo complejo el que tiene el jurado aquí va de nueva cuenta uno de los competidores tomando la ola y cortando el avance porque viene nueva ola en formación con mayores probabilidades de recorrido aunque logra reventar antes de llegar al punto de competencia donde se encontraban los surfistas y pues estos tienen que seguir avanzando buscando la nueva pared que viene por ahí en formación viene con el jersey naranja Brian López de Santiago Colima también Javier Díaz él viene con el jersey azul el jersey blanco Jesús Lama también de de Santiago y por ahí con el jersey negro Juan Munguía de Guerrero son los competidores que están en esta categoría de bodyboard con modalidad que pues si usted no está muy empapado con lo del surfing pues este bodyboard se participa con aletas recostado prácticamente en la tabla y aquí va el competidor de al jersey y arranjado intentando el giro en el aire es nada menos y nada más que Brian López de aquí de Santiago en el puerto de Manzanillo haciendo su participación con esta ola en el torneo internacional de surf los reyes del verano 2012 los competidores alerta cuidando sobre la ola que viene en formación ya va también Brian López de nueva cuenta incorporarse buscando otra oportunidad que le dé la posibilidad de hacer más suertes en su recorrido y su desplante por la ola viene una buena ola por allá por sus espaldas la están observando están tomando posiciones vamos a ver quién de ellos la remonta y quién busca la salida perfecta viene jersey blanco ahí va en el desplazamiento hace el giro de 360 grados y se sigue desplazando flopeando prácticamente en la espuma de esta ola pero ya hace su suerte Jesús Lara también de Santiago Colima en esta modalidad de bodyboard en los reyes del verano 2012 torneo internacional de surf donde Arcanasa Televisión hace su presencia para transmitirle este evento fíjese usted desde Nuevo Laredo se trasladan las unidades de transmisión con la tabla amarilla el jersey negro Juan Munguía intentaba el giro de 360 grados lo consigue una ola que es de trayecto corto pues él ya va de nueva cuenta a incorporarse y a la búsqueda de una nueva ola otra vez ahí en el túnel logra cazarlo la ola lo mete precisamente a la zona de espuma se corta la participación ahora del competidor Javier Díaz de Guerrero que está prácticamente pues viendo una nueva participación con esta ola grande que se está formando ahí a la espalda del competidor Brian López el del jersey naranja va tomando la ola la deja pasar deja que corra y lo mismo hacen los demás competidores les están concediendo tope de minutos para participación pero están pues intentando cazar la mejor ola que les permita la participación giro de 360 flopeando en la ola abortamisión va en busca de una nueva oportunidad es nada menos y nada más que el competidor de Guerrero Juan Munguía que vuelve a la zona donde nace la ola para buscar la mejor la ola ideal que le permita que le permita posicionarse en esta categoría de bodyboard aquí en el torneo internacional de sur los reyes del verano va Brian López desplazándose en la ola el giro de 360 no puede concretarlo se clava al cerrojazo y en el trayecto corto de la ola pues queda por ahí con la posibilidad el competidor de Jersey Blanco Jesús Lara de Santiago también se queda corto en ese salto y giro que hacía con la ola está próximo a cerrarse lo que es la categoría de bodyboard Arturo Castro en la cámara cómo estás viendo la competencia Arturo muy emocionante bastante buenas las olas como dices y el clima inmejorable holo Arellano la categoría bodyboard después de haber visto la de masters pues una modalidad distinta pero no por eso menos atractiva es atractiva todas las categorías aquí en el sur porque hacen que las piruetas y los recortes que hacen entre las olas que la gente se emociona y la verdad hoy aquí la playa Miramar tiene una ofrenda de casi 5 mil personas que se están viciando comentando aquí en parte de los organizadores que se está rompiendo un récord de asistencia y que bueno porque se está logrando gracias a la promoción que se hizo para este turno a nivel nacional internacional ya logramos que la gente venga a esta tercera edición de los Reyes de Verano Manzanillo 2012 y mira ahora que venga el cerrojazo que es la participación de los profesionales Arturo Castro Polo Arellano habrá oportunidad de ver desde el take off que es el asalto a la ola para posicionarse y desplazarse desde el bottom turn que es precisamente el corte que hacen hacia abajo para buscar el mejor desplazamiento el mayor vuelo y luego vendrá por ejemplo la oportunidad de ver los Scott Bikes que es el desplazamiento en sentido contrario una vez que caen en la pendiente llegan al final de la ola donde ya no hay vuelo entonces con el mismo brío que traen en la bajada ellos deben de hacer el recorte de regreso hacia la cresta para intentar ahora sí hacer los cortes y las suertes los aéreos que nos han dado la oportunidad de apreciar aquí en el torneo internacional de verano y seguramente que con los profesionales pues los tendremos claramente evidenciados y creo que los jueces encabezados por José Luis de Anda que son de las asociaciones internacionales de jueces de surfeo que están veniendo aquí a Manzanillo para darle gran difusión y de una calificación exacta a cada uno de los participantes se van a ver un poquito negras no tan negras un poquito azul porque el cielo que está ahorita aquí en Manzanillo está en las mejores condiciones y la verdad para ser un gran evento de surfeo lo destaco el clima es inmejorable se habían anunciado por ahí lluvias no, no, no no pasa nada de eso aquí en Manzanillo en Playa Miramar donde estamos celebrando el torneo internacional de surfeo los reyes del verano 2012 y seguramente que sí será muy definitorio la valoración la ponderación que de los jueces de la ISA de la International Surfing Association que estarán pues calificando la participación de los competidores profesionales le hago la aclaración si usted nos está viendo y nos está escuchando pues no pierda la oportunidad vengase aquí a Playa Miramar al torneo internacional de surfeo los reyes del verano Polo Arellano y no lo más el torneo del sur Manzanillo está al extremo todo este mes y está llevando a cabo muchas actividades deportivas deportes de extremo hay circuitos internacional de motociclismo hay circuitos de cuatrimotos hay circuitos de montaña circuitos de triatón hay muchas actividades deportivas extremas donde usted puede venir a Manzanillo y disfrutar toda esta diversidad de deportes que está organizando la Secretaría de Turismo a través de toda la asociación de torneos en Manzanillo y qué más aparte por los medios de comunicación como el Canal A TV que la verdad hemos estado en estos tres días trabajando de sol a sol y ahora en la mañana levantamos con un chamarrito porque está amenazando la ecuación de la lluvia pero qué bueno que todo aceleró y estamos haciendo una gran final a la altura de lo que se esperaba hacía un ataque frontal a la ola el competidor del jersey blanco aquí en la categoría de bodyboard en el torneo internacional de surf los reyes del verano 2012 y hay que hacer un agradecimiento claro al gobierno del estado de Colima a través de la Secretaría de Turismo al señor Fernando Morán al señor Jesús Granados que pues han brindado todos los apoyos y facilidades para llevar a cabo esta transmisión estos enlaces que hemos hecho del torneo internacional de surf los reyes del verano manzanillo 2012 que seguramente dará un cerrojazo sensacional con esa categoría de profesionales que pondrán a toda prueba el jueceo y sobre todo pondrán a vibrar aquí a las personas que se dan cita para ver esta competición continúa la categoría de bodyboard allá en la zona crítica de marea ahí va el competidor intentando abordar la ola lo hace con un giro de 360 grados doble y el giro de 360 fuera de la ola para clavarse finalmente en el trayecto corto y buscar una nueva oportunidad en lo que le brinda el tiempo del jueceo aquí en el torneo internacional los reyes del verano 2012 en manzanillo Colima y te quiero decir ahorita que en ese momento Miguel aprovechando toda esta ruta externa de manzanillo está llevando a cabo una ruta por lo que es manzanillo la floreña el hábitat el veradeo de camotrán el río del río el carrizo camotrán el vidrio punta de agua y lo que es manzanillo y parte de una empresa de motociclismo que a Arturo le gusta muchísimo andar sabemos que Arturo allá por los veradeos tiene un club de motociclismo y que le encanta mucho esta cuestión de estar veredeando y estar disfrutando el campo al aire libre y aparte todo lo que conlleva estar pasando por ríos montañas y partos atractivos turísticos cerros y todo lo demás sin mucho rodeo esto del motociclismo a campo traviesa pues es divertido es sensacional relajante y Arturo Castro no me deja mentir así es vamos a esperar que para la próxima vuelta que demos pues traernos allá el caballo de acero a ver si nos les pegamos aquí a los eventos que tienen efectivamente en manzanillo al extremo tendrá muchas oportunidades de divertirse usted y bueno por ahí por cierto que recuerdo que para el mes de agosto viene una exhibición de pilotos suicidas de México Polo Arellano si una exhibición internacional que está acarreando mucha gente en lugares donde se están presentando y lo que es el día 15 de agosto lo que es el payasul se habilitó unas pistas con dunas y aparte de lo que es el autociclismo de montaña los pilotos suicidas de México van a estar aquí presentes creo que va a haber mucha gente ese día si esperemos que haya una respuesta brillante también para este tipo de eventos y viene por ahí también el Total Fight Championship las peleas donde se vale todo el primero de septiembre también están programadas estas actividades en manzanillo colima y quizás por ahí estaremos acompañándolos o invitándolos para que asistan con nosotros y también lo que es en playa azul aquí cerca donde estamos en Miramar está la pista de motociclismo donde están dunas de arena para ITV ITV los motociclismos de cuatrimotros y todas las cuestiones de motociclismo que son para deportes extremos entonces todo el día hay actividad aquí en manzanillo todos los días de la semana lo que es todas las vacaciones de verano y que bueno que tanto Secretaría de Turismo como en el Estado y los hoteleros están haciendo ese tipo de actividades para que el turismo lo que es extremo venga a manzanillo a conocerlo ataque a la ola por ahí con la tabla amarilla el giro de 360 grados sigue desplazándose en la pendiente de la ola un giro de 360 fuera de la misma y logra quedar en forma de ataque invertido a la ola para buscar la nueva oportunidad de desplazamiento de este competidor con el jersey negro aquí a la distancia me parece se trata de de este Juan Munguía de Guerrero que hacía el desplazamiento sobre la ola en la categoría de Bodyboard aquí a través del torneo internacional de surf los reyes del verano manzanillo 2012 sigue la participación de estos competidores definiendo ya lo que es la categoría que dará paso enseguida a lo que es el abierto de profesionales del surf y que lo tendremos a través de Arcanaza Televisión con giro de 360 grados buscaba el túnel no logra mantener el equilibrio aunque sale con los floppers ahí prácticamente rebotando en la zona de espuma de la ola y ya está Polo me vuelves a invitar nos vuelves a invitar junto con Arturo cada sujeta que estamos viendo que hay mucho detractivo aquí en manzanillo que la verdad vale la pena venirse a lo que es manzanillo al extremo si pero mi amigo Arturo está entretenido con la competición del bodyboard aquí en el torneo internacional de surf los reyes del verano ya le estarás diciendo la temática del por qué me vuelves a invitar pero yo le anticipo a nuestra teleaudiencia que es precisamente por la cantidad de actividades que se están programando para que manzanillo sea no solo la zona turística por excelencia sino también la zona de práctica de deporte extremo aquí en lo que es el pacífico mexicano un saludo al profesor Hugo Mendiola que no pudo venir porque no se vino para acá manzanillo también a su gran amigo el ingeniero Galván que es un experto en el deporte extremo ya tenía todo listo la tabla además la reina la mandó aquí con Arturo Castro molaspezaron un ratito pero como nosotros no tenemos experiencia en este tipo de deportes extremos ni modo mi señor Galván te esperamos en la próxima edición sino aquí Arturo va a aprovechar lo que queda del día para tratar de aprender un poco lo que es el surfer en la pegue de manzanilla si 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 y nomás le quiero preguntar Arturo eran las tablas de multiplicar no 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 lo regañaron porque tuvo que desarmar la puerta de la recámara para ya estaba para venirse para acá con ella y tuvo que volverla a instalar pero para la próxima lo esperamos acá ya que es especialista en lo que es tirolesa y en lo que es todo lo campo traviesa la motocicleta también y no creo que se le haga muy difícil esto del surfing es que aquí lo esperamos al ingeniero en la próxima vuelta ya lo tendremos por aquí listo con las actividades de rappel y todo ese tipo de deportes extremos nomás si no lo llevaremos a las peleas donde se vale todo porque pues la idea es que se divierta así es no aquí está para platicarle a toda la gente allá del norte todo lo que hay que hacer acá la variedad el clima no pues el agua con eso hay y aquí pues la gente que mira mira nomás el ambiente que trae con el desplazamiento de la lancha el bote guardadidas que va por allá en la línea detrás de la marea nosotros estamos agradeciéndole también a la Secretaría de Turismo al cuerpo de guardadidas a la Secretaría de Marina Armada de México que están vigilando y haciendo con su chamba la parte que les corresponde para salvaguardar la seguridad de nuestros compatriotas Polo Arellano y muy buena chamba muy buen trabajo que están haciendo la gente de la Armada de México que el Manzanillo que la verdad se están llevando un 10 porque desde muy temprano ahora están resguardando lo que es el área de fraya el área de tierra y aparte están por ahí sobrevolando algunas partes de lo que es Manzanillo para que tanto los turistas como los competidores que vienen este torneo internacional de sur estén muy bien cuidados y den su mejor esfuerzo para que este torneo la verdad ya se está llevando un nombre muy especial de ser el mejor que hemos visto en lo que es el Manzanillo y varias partes del Pacífico Mexicano permíteme una entrevista Arturo Castro con los Spring Breakers no mentiras es nuestro compañero como has visto la participación de la gente en el desarrollo de este torneo internacional de surf pues yo lo que veo que hoy hay más participantes y más voluntarios en lo que es el surf y pues veo que la gente hoy si se está animando porque hoy son 15 mil pesos y 5 mil al segundo lugar eso con respecto a los participantes los competidores pero con la gente con el público que se está reuniendo aquí a ver el torneo pues la gente dice pues yo yo como quisiera que cada rato se hicieran esto para que para que los jóvenes dejen la droga el alcohol y tengan más beneficio a cosas buenas algunos de los sentires y decires aquí en el torneo internacional de surf los reyes del verano la competencia de bodyboard sigue en zona de marea y nosotros a través de Arcanaza Televisión mandándole un saludo y esperando que usted disfrute del sol del calor de la playa lo que hacemos posible con esta transmisión y no más de la playa y del calor hay que disfrutar de las bellezas naturales que se está dando aquí en Manzanillo aparte la cuestión señor yo digo el señor Galván está perdiendo de muchas oportunidades acá en Colima hay belleza natural belleza belleza y la verdad los atractivos que encontramos aquí que nosotros estamos muy cerca aún ahora de lo que estamos en la ciudad de Colima que a veces no tenemos la oportunidad de disfrutarlo pero verán debes de venirte para acá en general próximamente porque Arturo ya prometió que lo va a traer y lo va a poner a participar porque todavía queda un mes lo que él me enseñó al extremo y hay muchas actividades que puede lograr él y a lo mejor si llevas algún premio o un VIP a algún gran hotel turístico por aquí hoy mi Arturo con esas tentaciones que le está mandando el señor Polo hasta allá hasta Nuevo Laredo pues el señor va a venir rompiendo las puertas con los golpes de cabeza que está de lamentos por no haber podido venir en esta fecha si no la próxima vuelta no se la pierde con nada porque va a amanecer arriba de la camioneta así que querramos o no se viene para acá le va a poner un winch a la camioneta a ver si es cierto que lo dejan nosotros seguimos aquí en Miramar en lo que es el torneo internacional de surf los reyes del verano vamos a una pausita regresamos dos competidores de Colima Arturo Castro Polo Arellano uno de Guerrero y uno de Nayarit están en la zona de competición de este open del torneo internacional de surf los reyes del verano aquí con el jersey negro Adán Hernández el de Nayarit buscando hacer los cortes hacia arriba y abajo de la ola el desplazamiento en el aire el giro de 360 grados se sostiene hasta la zona de flooper de la ola y está terminando la participación con el aplauso de la gente que está reunida aquí viendo esta competencia de surf internacional en Manzanillo Colima el torneo internacional reyes del verano 2012 en la playa de Miramar está con el jersey naranja José Trujillo él es de Guerrero va a distinguir por ahí con un jersey azul a Julio Quiñones de Colima y también de Colima con el jersey blanco Héctor Soto son los cuatro participantes de esta categoría open del torneo internacional de surf los reyes del verano aquí en Manzanillo 2012 viene una ola en formación bastante sucia pero la está tomando Jorge Trujillo hace el recorte hacia la cresta de la ola busca flopear por ahí con ella intenta darle brío barriendo prácticamente con la misma llega a la zona muerta de la ola y decide esperar nueva oportunidad en lo que el tiempo se le concede por parte del jueceo va también en el desplazamiento en el encuentro el 360 fuera de la ola no logra mantener la posición cae al agua el competidor del jersey negro que va precisamente retornando a buscar una ola mejor que le permita también desempeñarse en forma adecuada ola grande en formación está preparándose Héctor Soto con el jersey blanco también en zona de competencia José Trujillo veremos quién de ellos decide tomar la ola el de jersey blanco está desplazándose Héctor Soto intenta incorporarse la ola parece que lo deja rezagado pero logra incorporarse en ella ahí va después de haberle realizado el take off pero la ola no le permite el equilibrio cae precisamente de la tabla nueva oportunidad que tendrá que tomar Héctor Soto en esta competencia abierta del torneo internacional de surf los reyes del verano manzanillo 2012 ola en formación viene enseguiditas Arturo Castro el viento está haciendo su trabajo pero a la vez le impide al competidor tener la visibilidad sobre la ola que va a tomar ahí están esperando oportunidades sale uno en desplazamiento hace el corte hacia la cresta da la bajada en sentido contrario decide abortar la misión y buscar una nueva posibilidad de trasladarse por medio de las olas ahí está volteando rápidamente José Trujillo el de Guerrero porque ya vio la posibilidad de esa ola que tiene un buen tamaño y que le permitiría realizar la mejor de las suertes decide dejarla pasar así lo hace también el competidor del jersey negro Adán Hernández el Nayarita y bueno pues los demás ante la ola que ha entrado en rompiente pues también deciden acercarse a la zona de nacimiento de las olas para buscar el avance en una nueva salida ahora una breve calma en el oleaje las olas que se están formando son prácticamente masa de agua en corto bajitas que no permiten pues valorar al surfista sobre si tomarla sobre la si vale la pena o no tomar la ola para darle nivel de competencia la ola que viene a la espalda del competidor de jersey y anaranjado José Trujillo el de Guerrero parece con posibilidades ahí está intentando retomarla pero el nado y el desplazamiento indican que la van a dejar pasar así lo hacen todos los competidores esperando que la ola que viene atrás permita el ataque de la misma y el desplante en la ola dos competidores intentan retomarla dejan pasar la posibilidad o la información de nueva cuenta y evaluando la posición y el tamaño de la misma ahí está José Trujillo el de Guerrero se incorpora hace el corte hacia la cresta de la ola decide esperar la ola que viene a continuación pero ya está tomando posiciones tanto Héctor Soto como Adán Hernández ninguno de los dos retoma la ola dejan pasar la posibilidad y ya están viendo a esta que viene en formación y que parece de buen tamaño veamos si se deciden hacer la incorporación sobre la misma ya está levantado este competidor de jersey azul Julio Quiñones de Colima que no logra mantener el equilibrio cuando hacía el take off precisamente en la toma de la ola pues cae de la tabla y bueno pues a esperar nueva posición con el jersey anaranjado José Trujillo ahí está en la zona de cresta desplazando y ahora flopeando pero deja la posibilidad ya también para buscar una nueva ola de competición se está preparando Adán Hernández el Nayarita está viendo la ola la está valorando lo mismo está haciendo Héctor Soto lo mismo está haciendo Julio Quiñones José Trujillo intenta regresar a la zona donde nace la marea para ver si puede tomar una ola que le puntie con mayor nivel en esta competición del abierto del torneo internacional de surf los reyes del verano 2012 aquí en Manzanillo Colima no hay ola con posibilidades se hace la evaluación se deja pasar la oportunidad y están a la casa de la ola Arturo Castro este abierto del torneo internacional de surf con una buena cantidad de gente a la expectativa por aquí en la zona costera así es sorprendiéndonos la cantidad de gente que se animó a venir ahí tenemos surfista y que la deja ir no esperábamos tanta gente ya ahora en el cierre bastante bueno el clima y esperamos también ya que termine esta competencia la premiación y pues el evento de la música que sigue Miguel si 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 va a verse rojazo de fiesta aquí cuando ya está haciendo recortes recortes de 180 recorte de 360 es nada menos y nada más que Héctor Soto el de Colima haciendo una brillante participación en esta ola que seguramente lo punteará en los mejores clasificados de este abierto del torneo internacional de surf los reyes del verano hay que decirlo Arturo Castro que pues la participación de la gente la organización pues está dando mucho de qué hablar porque ha sido excelente ha sido magistral una participación que desde el día viernes que fue la inauguración el sábado y hoy domingo pues está teniendo a la gente al filo de lo que ocurre allá en la zona crítica de marea en la zona crítica de las olas con la participación de estos competidores de buen nivel de buen renombre de buen prestigio y de bastante trayecto en competiciones de surf aquí va tomando la ola José Trujillo haciendo el montaje de la misma el giro de 360 cae atrás de la ola pero también Héctor Soto está por acá haciendo lo propio en la zona flooper de la ola en esta participación que tiene para el jueceo se incorpora también el de Guerrero va en el giro de 360 aborta la misión y espera una nueva oportunidad pero esa suerte es de las mejor punteadas aquí por parte del jueceo hay que decir que la prueba madre la prueba reina del surf es el tubo lástima que aquí en la zona de playa de Miramar pues no logremos tener unos unos tubos que permitan al surfista realizar el trayecto dentro de ellos son olas muy cortas de trayecto bastante corto que tiene que obligar al surfista a realizar la mayor cantidad de suertes posible en un corto muy breve de tiempo por ahí está usted viendo por qué hay snaps muy constantes en la participación de los surfistas y es precisamente por eso porque hay tanta ola corta en trayecto que no le queda más que la posibilidad de hacer un recorte tras otro sobre la misma intentando aprovechar al máximo la participación del surfista va de nueva cuenta en el asalto a la ola el desplazamiento en diagonal busca el brinco el deslizamiento sobre la cresta ahí está el corte hacia la cresta misma y la clavada que hace para buscar la nueva posibilidad de este competidor de azul Julio Quiñones de Colima que ya va también a la zona de nacimiento de marea de nueva cuenta José Trujillo el desplazamiento en la punta de la ola ahora tomando la pared haciendo el giro 360 se sostiene y sale rumbo a playa dejando que pierda brío la ola para buscar la nueva posibilidad allá Héctor Soto con posibilidad de ola decide dejarla pasar está también haciendo lo propio Adán Hernández en Nayarita y nueva ola en formación allá en la zona de nacimiento de marea los competidores dando todo de sí para que al jueceo se le ponga difícil la calificación y definir quién es el triunfador Polo Arellano está un poquito difícil en el área donde están los jueces la verdad son siete jueces y están checando detalle cada movimiento tanto de las olas como de los mismos surfistas para dar las mejores calificaciones pero yo me comentaba que está un poquito difícil porque están los mejores exponentes a nivel nacional participando en esa final de Open allá viene Adán Hernández cazando la ola está intentando el take off ahí lo hace va hacia la zona derecha de su perfil intenta el brinco sobre la cresta no logra mantener equilibrio pierde la posibilidad buscará una nueva oportunidad para impresionar al jueceo vamos en el torneo internacional de surf los reyes del verano 2012 a través de Arcanaza Televisión los reyes del verano en la playa Miramar en Manzanillo Colima en esta brillante competición polo arellano quiero decirle a la gente que está seguiendo a través de Arcanaza Televisión de que este evento terminamos el evento del Open va a haber un pequeño festival con los mejores atractivos que hay aquí en el puerto de Manzanillo en cuanto al baile coagallano baile local y varias cuestiones típicas para después dar paso a la primación general y la primación final donde estarán las autoridades del estado tanto de turismo como del INCOVE y aparte la gente que viene de la federación internacional de surf y la nacional que están aquí presentes porque para darle validez a este evento y torneo que la verdad ya me están diciendo que ya tiene el carácter de importante a nivel internacional y lo cual se inscribieron más de 80 participantes para lograr el título y el triunfo en estos reyes de verano desde Manzanillo Colima ahí vimos a Julio Quiñones cazar una ola pero aprovechar el desplante de la pared de ola precisamente a su máximo esplendor una velocidad estupenda la que agarra logra hacer sus recortes termina el trayecto de la misma y ya va de nuevo a zona de competición porque necesita cazar una ola que permita a Polo me vuelves a invitar que permita precisamente pues ponerlo en los primerísimos lugares de este abierto del máster internacional de de los reyes del verano 2012 nosotros por aquí viendo la participación también de los competidores en el abierto cuando se tiene que aplicar a fondo el equipo de guardavidas en una labor de apoyo de una persona que se sintió rápidamente atrapada por la zona de de mareas los remolinos que hace y bueno rápido van al apoyo y a la ayuda de esta persona aunque no pasa mayores ahí está lo que les comentábamos desde hace un buen rato Polo Arellano están los guardavidas la Secretaría de Marina las autoridades civiles y militares pues vigilando y resguardando la seguridad de las personas mientras que nosotros por acá deleitándonos en la zona de playa mira toda la gente en el ambiente disfrutando de una de un agradable pues chapuzón aquí en la playa de Miramar y seguramente pues refrescándose probando sus alimentos en compañía de la familia en compañía de los amigos amigas etcétera en este abierto internacional de surf los reyes del verano Manzanillo 2012 y estamos en un domingo plenamente familiar de todas las familias de Manzanillo de parte del Bajío de la República Mexicana Colima Zacatecas Guanajuato Jalisco Nayarit vienen aquí a la playa de Miramar y la playa de Miramar es de las más visitadas lo que es el estado del comunión porque pues así como la está usted viendo es una playa tranquila metiendo un oleaje atractivo para que usted si viene con su familia disfrute de esta hermosa playa del agua que está en un clima perfecto y aparte este sol maravilloso de Manzanillo si un clima cálido agradable Arturo Castro no nos va a dejar mentir él viene desde Nuevo Laredo y bueno está disfrutando de esta temperatura grata que lo invita a dejar la cámara y a irse por ahí a nadar aquí en la orillita nada más donde está esta niña de rojo que es la zona más tranquila de la playa verdad Arturo así es mojarnos los pies con agua salada porque pues allá también tenemos agua pero es la del río Bravo pero esto es muy muy distinto creíamos que estábamos acostumbrados al calor pero pues obviamente aquí la humedad es un poquito más pesada para nosotros pero es sabrosísimo el calorcito de aquí y efectivamente terminando de chambear rumbamos todo y a la playa ya estarás este pasando algunos cursos de tácticas de supervivencia y te veré en saco y corbata por aquí en la zona de de la costa de Manzanillo mientras que nosotros seguimos deleitándonos apreciando la participación en este abierto del internacional surf torneo los reyes del verano 2012 en Manzanillo y por cierto Arturo Castro ¿qué te pareció aquí en Manzanillo el estado de Colima? tú que vienes de visitante distinguido aquí a nuestro gran puerto de Manzanillo ¿cómo has visto la hospitalidad a la mayoría de la gente los atractivos turísticos y lo que es en sí el torneo reyes de verano aquí en Manzanillo Arturo? no muy agradable la gente muy cálida no sé si se les puede decir porteños pero muy muy amables te hacen sentir como de casa y lo lo que tenemos que estar diciendo la cantidad de eventos y cosas que hay que hacer aquí es increíble la participación de José Trujillo también de Julio Quiñones en esta ola que no la desperdician para nada intentando hacer la mayor cantidad de suertes posibles nosotros por aquí atentísimos de lo que está ocurriendo allá en la zona de rompiente de la ola porque ya los participantes se están trasladando a sus espaldas para esperar esa posibilidad en donde una pared lo más grande posible que se pueda formar aquí en la playa Miramar pues les permita hacer esa odisea que pues haría a los jueces prácticamente abrir los ojos Polo y también están abriendo los ojos exactamente más tienen hasta binoculares hay unos hoy también unos telefotos para estar checando detalle detalle las olas la verdad es la primera ocasión que veo que un jueceo viene tan preparado para estar calificando detalle detalle lo que es un torneo de surfing la verdad lo más lo menos visto a cuestión de la televisión en vera internacional es nuestra primera participación transmitiendo de un torneo de surfing y que bueno que esta experiencia es buenísima para todos los participantes y nosotros como medios de comunicación sensacional el 360 que hacía Julio Quiñones desafortunadamente cayó sentado en la tabla también José Trujillo ahorita se hacía con un desplante perfecto se está dando la salida y ya los jueces de la International Surfing Association están pues prácticamente dando el silbatazo en el que se termina la participación en esta categoría Open del torneo internacional de surf de playa Los Reyes del Verano Manzanillo 2012 ahí sale con la felicitación José Trujillo de pues familiares de amigos de seres queridos que están por ahí esperándolo en la arena de esta playa Miramar donde estamos nosotros viendo lo que es el área de competición de este torneo de surf vamos rápidamente a trasladarnos Arturo Castro hacia la zona de jueceos donde estaremos dándonos cuenta de los resultados de este torneo internacional de surf Los Reyes del Verano vamos a una pausa Arcanaza Televisión en un momentito regresamos a la familia ριor a la familia de la moda y de la familia de la familia de la familia de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 No, el último tenemos a México se vive. La Secretaría también de Marina apoyándonos durante los tres días. El aplauso a todos y cada uno de los elementos de la Secretaría de Marina de México. Gracias por su apoyo allá con el bote salvavidas. Quiero que le demos un fuerte aplauso aquí a nuestro amigo Laernia, que él es el bufón y animador del evento. Nuestro amigo Laernia y a los jueces, el equipo de jueces por allá. Muchas gracias, Francisco Granados, gracias por apoyarnos. Y pues aquí empezamos la premiación con la categoría Novatos. Cedemos los micrófonos a nuestro amigo Francisco Granados. Gracias. Ok, está preparando ya Hugo la carpeta, la carpeta de los resultados, por favor. Ok, ya están aquí los resultados, como el pan caniente. Invitamos, por favor, a los novatos Jesús, Daniel, David y Binablay. Por favor, son los elegidos, pasen. Pasen, por favor, aquí vienen ya. Aquí, por favor, aquí, cerquitas, para que vayan pasando. Hacen entrega los premios. El representante de la compañía LCM, gran conocido, el señor Cariaga, para entregar el premio. Vamos a empezar, desde luego, del tercero, del tercero al, más bien del cuarto hasta el primero. Para hacer la entrega, están, obviamente, el presidente, vicepresidente, secretario, de el team de deportes de Tremont DEC. A ver, el de la revista Roots. De la revista Roots, ¿para quién nada más lo está esperando? Claro que sí, Roots México. El aplauso para Roots. Así es, el gran equipo de Roots México presente. Vamos con el cuarto lugar. El cuarto lugar de la categoría de novatos fue para Juan Manuel Vidalay. Está trabajando de salvavidas, pero próximamente, ahorita, le guardamos su dotación. Ahí viene, ahí viene, que viene de rescatar a unos en las palmitas. ¡El aplauso! Cuarto lugar en la categoría. Hace entrega de su medalla. Chiquis de DEC, Portes Extremos. Dándole. Así es. ¡Perfecto! Tercer lugar es para David Santana. Pase por favor a esta entrega del tercer lugar, nuestro compañero Hugo Camacho, de Deportes Extremos, vicepresidente y competidor de la categoría Master Internacional. dándole su medalla y su dotación. El aplauso para el tercer lugar. Y aquí está lo bueno. Vamos a ver quién quedó en primero, quién quedó en segundo. El segundo es para Jesús López El Chuy de Playa de Oro obteniendo su primera medalla como novato. Y el primerísimo lugar y merecido es para Daniel Lepe. Que ya no se ve muy novato pero limpió las olas con su tabla. Así es, felicidades. La foto, el recuerdo, el aplauso a todos ustedes. Gracias, gracias. Ok, continuamos porque el tiempo se nos va con las damas, por favor. Las Guajiris. A ver, chicas, pásele, pásele, por favor. Las finalistas, las dos Nancy's, Isabela y la de Las Gatas sin Guatanejo, Pamela Verbone. Ya están llegando las revistas de Roots para toda la banda y los ganadores. ¿Ganadores? ¿Dónde es Roots? Están llegando las tablas. A ver, chicas, por favor. Las chiquillas. Ahí vienen llegando. A ver, chavos, apóyenmelas, no me las vayan a aventar por allá. Ahí va la campeona de Iztapa, Subotanejo, de Las Gatas. A todos los ganadores, todos los que fueron finalistas, deben de estar ya detrás del stage, por favor, para que los maquillen. Gracias, Hugo. Ya se está acumulando aquí el grupo famosísimo Tostada de Pata. Vienen llegando aquí, aquí están ya los collares directamente de Honolulu, Hawái, la isla de Jilo, Molokai. Así es, están llegando Big Island. Aquí el aplauso para recibir desde Iztapa, y Guatanejo, Pamela Berbone, Nancy Ochoa. Hizo un viaje internacional para venir a este su puerto. Aquí, por favor, más cerquitas para que la cámara no se salga. Por favor, por favor. El siguiente cuadro, ponte en medio, ponte en medio, por favor. Ahí está la foto de Alemania general. Aquí. ¿Qué nos falta? La otra Nancy. A ver, falta una Nancy. Un el manche. Ya está llegando aquí. Espérenme tantito que ya llegó. Ya llegó. Está aquí. ¿Cómo no? OK. Ya completas ellas. El cuarto lugar es para Nancy Villarreal. Le van a dar ahí su collar directamente desde las flores de la isla de Jilo. Perfecto. El tercer lugar es para Nancy Ochoa. Hace entrega de su collar. El licenciado Cariaga la entrega en el tercer lugar. ¿Cómo no? Su votación. ¡Beso! ¿Cómo no? No podía faltar. Y aquí se decide todo. Vamos a decir quién queda en segundo claro conocidísimo es para Estampas y Guatanejo Pavel Avel Mone. Segundo lugar de esta edición y en primer lugar Isabel Leonard hace entrega el presidente de Cortes Extremos en Rosco. Déjenme decirles que ya ya fue campeona. ¡Wow! Con su tablita. Su dotación directamente de la Secretaría de Turismo para Alemania. ¡Viva! Un cuartito de sal. Ok, la foto, ahí está la foto. ¡Viva! ¡Viva! Acá atrás, güey. Ok, felicidades, chicas. El aplauso se despide las guajiris que dieron un gran 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 esfuerzo. Perfectísimo. Ahora invitamos a los siguientes. Invitamos a los infantiles que ya tienen dos horas. Dos horas esperando. Claro que sí. Público, si quieren ver algún hit que se les haya perdido Arturo Castro cubriendo el evento, Miguel Tene, Polo Orellano. Lo pueden ver en Arcanaza TV, arcanaza.com. Todos los hits, todos los conmenores del evento en vivo. Aquí están llegando los chicos. ¿Cómo no? Hoy fueron los finalistas. ya fueron por sus premios directamente a la tienda. Ya vienen los premios. Se están acomodando los chicos. Pásenle el frente. Pásenle el frente. Ahí mero, ahí mero. Es parte del show. Ahí están. Ellos son los chavos que han estado año con año compitiendo ahora fujeándose próximamente estarán. Me los voy llevar de viaje a Mazatlán Sinaloa con todos los gastos pagados. ¿Cómo no? Porque son del equipo. ¿Tú me dices cuando estén listos? Ok, están preparando. Estuvieron dos horas esperando aquí atrás. Vienen por sus regalos. Espero sea una buena dotación dicen los chavos. Alan, ¿cómo viste las olas? ¿Cómo ven las olas? ¿Qué diferencia hay? Ahí viene de pascuales. ¿Así las vistes? ¿Cuál fue la maniobra más radical que te aventases? ¿Cuáles son tus maniobras preferidas? ¡Un after leave! Es todo. A ver espagueti, ¿cuál fue la maniobra que te aventases? Un pegue. Ahí está. A ver mi punky, tu maniobra. Dos recortes, el aplauso para el punky. A ver ratón, ¿cuál fue tu maniobra? Dos pegues. Dos pegues también. Ok, como ven, ellos han estado tratando de hacer las maniobras. Ya estamos casi listos. Perfecto, ok. Y el cuarto lugar es para Adal Siriaco. Hace entrega. Ahí está, Adal alias el punky. Él es originario aquí, precisamente de la gente artesana del Pianguis. El presidente de la Armada de México hace su entrega. Representante de Surven. La mano, la mano. No, pues va a tirar su tabla, dice, es todo. Ok, tercer lugar. Un aplauso fuerte es para Chey Granados el espagueti. Hace entrega. Ahí está, el señor Cariaga de su dotación y su collar de la isla de Hilo, de Hawaii. Felicidades, es todo. trae, bonita la playera de Mickey Man Surfers, tocando el look en Lune Lane. Bueno, ahí está, mira. y ¿Quién quedó el campeón? ¿Para ustedes quién quedó campeón? El primer lugar es, nos vamos a decir primero quién es el segundo para conocer el segundo lugar es para Rigoberto Vianeda. Ahí está Hugo Camacho, el internacional dándole su dotación. Primer lugar, Alan Killam Jr. Hace entrega de su bonita tabla y una completa dotación de Penny Secret Spot, la dotación de Secretaría de Turismo y la dotación de Volcom va a ocupar un secretario que le ayude a cargar todas sus cosas. Ahí déjalo, ponle el collar, perfecto, me parece perfecto. y ahí son los ganadores, los próximos futuros semillas. Ahorita se los dan, ahorita se los dan, los pongan ahí abajo para que los puedan, para la foto, para la foto, para que vean que se entregaron los sacos de sal directamente, los borrachitos y su perrito, simbólico del perro Xolos Cuicle. Ok, vámonos, el aplauso para ellos se despiden, porque esto sigue. Ok, invitamos a los juveniles, juveniles. Van a topar secretarios, se van bien rayados con toda su dotación y que regresen los infantiles, infantiles. Y aquí vienen los cheques, esto es por lo que varios compitieron. el billete, la marmaja, el azúcar. Ok, por favor, a los juveniles, Marcos, Luis, Edgar y Johnny Pineda, por favor, pasen al estrado. Ahí viene Luis Rey de Acapulco. Muy bien, esta es la segunda vez que participas aquí, ¿cómo te has sentido con la ola? Veo que te ves muy seguro. Muy bien muy feliz, el aplauso, viene de Acapulco, eso el viaje, desde luego está aquí el Bambá, que viene rezando el Paramá. Johnny Pineda de los Cabos, ¿cómo ve la ola? ¿Cómo se dice la ola? Bien, ok, vamos, sin más preámbulos, él. Perfecto, una tensión al del sonido para microfonear la batería. Johnny, ok, ya, ya está enterado, diez, cuatro. Cuarto lugar es para Los Cabos, Johnny Pineda y su cheque de mil pesotes. Hace entrega el señor Cariaga, representante de la compañía LCM Manzanillo. Sus flores directamente desde Huayquiqui. A ver, a ver, pongan bien el cheque, por favor, no se está viendo bien. Ya está, ya está, ya está ahí, mil pesotes, la foto. Muy bien, continuamos. El tercer lugar es para Pascuales Marco Hawkman. Próximamente patrocinado por Volco y Oakley. El chivo, claro que sí, él se ha fogeado en las olas más grandes de Pascuales. Próximamente Big Wayne Rider. Ok, segundo lugar, claro, porque no le vamos a quedar mérito, es para el Garcán Marena de Santiago y campeón Luis Rey, primer lugar en la categoría Junior. Tres mil pesos para Bambán y cinco mil pesos para Luis Rey. Se va para Acapulco. Felicidades, hace entrega Hugo Camacho, representante de Deportes Extremos, patrocinador oficial. Se me cayó un cheque. Gracias, amiga. Para recordarles el aplauso para ellos, ellos son los triunfadores. A ver, permítame, permítame, porque está allá la afirmación. Abajo, 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 buen cheque, abajo. el aplauso, vámonos. Continuamos con el show. Felicidades, juveniles. ok, nos vamos con los masters. Vayan preparando todo para los masters, los masters. Tienen los cheques. Ya están aquí los cheques. ¿Hugo? Hugo, master. ¿Estamos listos, Hugo? Ok, los invitamos, por favor. Hugo, ya está aquí, Abel Estopín, Jordi Pineda, Julio Naranjo. Ok, por favor, los bodyboarders, Jesús Luna, Juan, Jorge, Díaz, Ryan López. Pásenle, por favor, que son los que siguen. Bodyboard. Los demás premios, el costal de sal y los perros y los borrachitos, por favor. Si no, ¿cómo vamos a festejar? Abriéntenos para acá, los borrachitos. No, los borrachitos, no, si no, se van a subir toda la banda. Ojalá, eso es nuevo. Ya viene llegando aquí el famoso Brian de la San Martín. ¡Hay raza de la San Martín! No, se vino a todo el barrio, se vino al barrio, ¿cómo no? Ok, estamos listos. Ok, ¿de dónde nos visita, joven? Acapulco. De Acapulco, ¿y a dónde le das? ¿Qué playa, o qué? De la Buenfield, aquí de Acapulco también están. También hay raza de Acapulco, ¿cómo no? Ok, muy bien, continuamos, a ver, el cuarto lugar, directo al grano, es para Jorge Díaz. El de Acapulco, mil pesos, ¿cómo no? Para que no se agüite, ahí está su patrocinador, el budito. Así es, un saludo al joven que acaba de fallecer, Alejandra, de parte de él. De parte de la banda. Así es, así es, con todo respeto. Ok, continuamos para el tercer lugar, es para Jesús Luna, el famoso Chuy Luna. Hace entrega el señor Cariada de las flores directamente desde la isla de Cuguay. Dos mil pesotes, su cheque. Y vamos a ver quién quedó primero. Pero primero el segundo, es para Brian López de la San Martín. Lo calazo con sus flores. Ahí está, tres mil pesotes. Brian, nada mal. Ya está clasificado para irse al nacional de Mazatlán, Sinaloa. en Puerto, van a ir a Puerto, ah, cómo no, va a ser a Punta Colón, a Puerto, ahora en septiembre. Ya está, la banda ya está invitada en Puerto Nacional. Primer lugar es para Juan Munguía, el Ganyas. ya le tocaba cinco mil pesotes a Centregachukis de Deportes Extremos. Felicidades, el aplauso de todos ustedes. Un momento, un momento. Ok, abajo, abajo para que puedan salir. Ya está la foto. Muy bien, ok, continuamos. Continuamos con el show. Ahora sí, los masters, los famosísimos dinosaurios. Su tabla es una roca pulida de mármol. Aquí viene llegando con su futura leyenda. ¿Cómo no? Ahí está entrando ya a ver el estompín a Julio. Ahí viene el legendario Johnny Pineda. nacionalizado ya de los cabos. Ok, aquí está el internacional también, Hugo Camacho. El aplauso a ellos, por favor. Son muchos años de trayectoria, todos mundialistas ya, Brasil, Hamilton y ahora nuestro compañero de Micalagua. El cuarto lugar es para Julio Naranjo de Santiago. Aquí le trae su cheque el representante de la Armada de México. En la tierra, en el aire y en el mar Armada de México. ¿Cómo no? Mil pesotes para El Nene Naranjo. Tercer lugar es para Cuyuclana Vélez Copil. Campeonísimo, dos mil pesotes, nada mal para la gasolina y las casetas. Así es. Y en el primerísimo lugar, le vamos a dar primero al segundo, es para Hugo Camacho. Mundialista ya, claro que sí. Hace entrega el señor Cariaga con las flores de Tahiti, la isla de Tahiti. Ahí está. Con su cheque tres mil pesotes. Money back. Ahora para otro viajecito, un boleto. Ok, en primer lugar, Johnny Pineda que regresa de Los Cabos. Ganando un torneo más cinto mil pesos. Nada mal. Mala despensa ya el tránsito. Mónchate con el cheque. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Claro que sí! A ver, espérense, espérense. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, banda! ¡Felicidades! Ok, ok, la foto para allá falta, ok. ¡Felicidades! 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 Julio Johnny Hugo Cabacho Claro Ok, ahorita nos vamos a echar unas, cómo no, con el compadre Johnny Pineda. Y nos vamos con la esperada Surf Open. La de los quince mil pesos. quince mil pesotes, nada más por surfear un fin de semana. Ok, pásenme, por favor. José Trujillo, Héctor Soto, Adán Hernández, Julio Quiñones. Así es, y ya está preparándose el pianista de Tostada de Pata. Nuestro gran compañero Rastafari está implorando a los dioses. ¿Qué pasa, ahorita? la del presidente y el 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 presidente preparando la marganta con un mezcal de santo mezcal. Aquí están ya con las flores directamente de la isla de Moloká en Hawái. Indonesia Padán Padán ¿Ok? ¡Perfecto! ¡Continuamos! ¡Fuerto lugar! ¡Fuerto! ¡Fuerto! en el cheque Ricardo tranquilo arriba al barrio de la Cruz cinco mil pesos cinco mil pesos hacen la corrección de que son cuatro bueno, tú sabes tienes que cooperar aquí con la banda ok tercer lugar es con un gran amigo, como no, se merece todo el aplauso, Julio Quiñones Julio Alcanta Quiñones se lleva ahí una dotación de ocho mil balotes y ahí están las revistas de Roots Magazine las revistas próxima edición estará cubriéndolo del evento ok segundo lugar porque también merece su espacio es José Trujillo de Acapulco primer lugar es Adán Hernández hey, Yuko, Yuko where you go? dijo mi mamá que siempre no bueno ok premiamos al primer lugar quince mil pesos fuera Adán Hernández la competencia estuvo muy rellida por punto cinco un punto se decidió las últimas dos olas de cada uno pero así es esto parece uno que la tiene todo el momento estuvo liderando Yuko y con una ola de ocho punto cinco ocho punto cero seis punto cinco para Adán Hernández marcó la diferencia ok la foto la foto para el stage grande felicidades Wanda ok el aplauso el aplauso para ellos a ver seguridad este compa no se ve que es afectión no se crean ok ya estamos por finalizar quiero agradecer obviamente a Deportes Extremos por llevar a cabo este gran evento en su tercera edición a los ganadores la foto obviamente la foto para todos a Héctor Soto a Adán Hernández por sus maniobras a Yuko Flo que hizo garras nada más en su última ola se le fue el evento desgraciadamente así es el deporte así es el aplauso para Deportes Extremos por favor para el Rosco César Félix el Chiquis Hugo Camacho y los dejamos para el show todo listo con tostada de pata si gracias Francisco Granados por tu gran apoyo y tu colaboración para esta asociación de Deportes Extremos del Estado de Colima muchas gracias para que estén ahí informados de todo lo que aconteció en el evento además no se les olvide Arcanaza punto com con los comentaristas Arturo Castro Miguel Tene y Polo Arellano por ahí búsquenlo en ese website no se les olvide Arcanaza punto com y por último nada más presentar a cada uno de los miembros de Deportes Extremos al presidente de Deportes Extremos César Félix Quintero César Félix Quintero el aplauso por favor él es el principal organizador de este evento y también nuestro amigo Carlos Acevedo tesorero por ahí Carlos Acevedo ¿dónde estás? ya se me fue Carlos Acevedo ¿dónde está Carlos Acevedo? Carlos y su servidor agradecerles a todos ustedes su bonita presencia gracias y los dejamos con DJ Meli Mendoza Ánimo Chani vamos a una casita para que se prenda la raza ahorita después estas canciones sigue el grupicito ya en lo que es la sala de espera del hotel en el que estamos hospedados después de que termine lo que es el torneo internacional de surf Manzanillo 2012 Los Reyes del Verano instalados en lo que es precisamente la sala recepción de los Suites and Resorts Santa Bárbara aquí en Salagua en Manzanillo Colima déjeme decirle usted que una jornada impresionante una competencia bastante difícil que terminó por la mínima puntuación definiendo quién era el ganador de la categoría Open de la categoría Master también del torneo de surf internacional Arturo Así es Miguel bueno pues hay que pedirte también los números de la lotería porque pues parece ser que nos dijo quién iba a ser el ganador con esa entrevista que tenemos ahí de Andrés que fue que finalmente por punto 5 salió ahí con el primer lugar con sol de más que nos están mandando para allá para Laredo que aunque allá hace calor aquí estuvo el sol muy sabrosito muy húmedo nos dimos una muy buena divertida atendidos a cuerpo a cuerpo de rey creo que la competencia y el evento está superado en todo lo que se habían imaginado Sí en cuanto a organización y en cuanto a nivel de competencia hay exigencia pero las metas fueron cumplidas Polo las metas fueron cumplidas tanto por la Secretaría de Turismo como la Asociación Estatal de Deportes Extremos que la verdad tenían pensado que iba a ser alrededor de 100 mil personas en esas más de 20 horas de torneo pero no ya nosotros están manejando que se superaron los expectativos con más de 10 mil personas en un sistema esos días de torneo que son en tres días y la verdad participaron 80 competidores tanto de México Alemania y Estados Unidos y la verdad fue sorprendente ver que las olas de Miramar comúnmente mucha gente en Colima y en el occidente del país viene y disfruta placenteramente con su familia ahora se han convertido en una sede de un torneo internacional sur y lo que son las cosas con el contraste allá en el exterior del Hotel Santa Bárbara que se avecina tormenta déjenme decirles que el clima fue mejorando para permitir este día de finales con un clima sensacional unas olas favorables para algunos de los competidores y muestra de ello es lo que tomaba Andrés el Nayarita que le puso en el primer lugar clasificado ranqueado ya aquí en el torneo internacional de surf los reyes del verano en Manzanillo 2012 y que le dio precisamente esa bolsa ese premio gigante de 15 mil pesos por el que estaba participando así es parece mentira pero al parecer pidieron permiso no sé a quién porque estuvo el clima perfecto para lo que fue el surfing ahorita termina el evento se viene el aire estamos esperando una tormenta y bueno eso aunque parezca mentira el viento no es favorable para lo que es el surfing y en cuanto estuvo la competencia estuvo perfecto así es de que no se puede pedir más sensacional ya luego de aquel giro 360 y de las repeticiones que le tocó hacer al Nayarita bueno pues ya tenemos los lugares los ranqueados Polo tiene por ahí los resultados de todas las categorías y precisamente nos las estará dando a conocer por ejemplo la persona que tuvieron la oportunidad de entrevistar tú Miguel al principio del torneo Adán Bernández de Tepina fue ganador de la categoría Open la más importante de ese torneo en el segundo lugar quedó José Manuel Trujillo del Acapulco Guerrero el tercer lugar fue Julio Quiñones de aquí de Santiago un municipal de aquí de Manzanillo y el cuarto fue Héctor Soto también de Colima o sea ellos tienen tiempo preparándose aquí en las playas de Manzanillo lo que es Miramar lo que es Playa de Oro y lo que es Playa Azul y la verdad que bueno que les favoreció un poquito conocer esas playas y ya conocen cómo están manejando las olas y fue a beneficio para ellos también lo que fue la cuestión de las damas las damas que fue ganado ahora por una persona que vino de muy 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 lejos y que es uno que se va a venir aquí a Manzanillo ganó Isabel de Alemania de Alemania pero bueno de Alemania vino ella una chava de 24 años que de verdad hizo varios openings varios de cortes a las olas y la cautivó la gente y la verdad que qué bueno que viene gente de Alemania en su lugar estuvo Pamela Verdumen de Acapulco Guerrero en tercer lugar fue Nancy Ochoa de Colima el cuarto Nancy Villarreal de Jalisco o sea también lo que fue en las mujeres hubo mucha competencia y hay que destacar que la bolsa de premiación era una bolsa enorme que superaba los 100 mil pesos estamos hablando de alrededor de 115 120 mil pesos por ahí se reparten 95 en dinero en efectivo pero lo demás los demás montos son en premios en regalos que hacen los patrocinadores que se unieron en vastedad para cumplir las expectativas que se había fijado la asociación de deporte extremo del estado de Colima y bueno los organizadores pues se lucieron la barda prácticamente porque lograron cumplir el objetivo lograron dejar satisfechos a los participantes y muestra de ellos que premiaron de a 4 por categoría Arturo así es bueno esto va a ser un ejemplo para la gente de aquí de Colima para apoyar estos eventos que nos comentaban los organizadores que han batallado para que crean en ellos y pues aquí está la prueba de que si se puede y esperamos que el próximo año estén todos metidos en la organización más de 10 mil visitas de gente que iba a mirar el torneo de surf en distintos horarios hablo de visitas fluctuantes pero en el cierre 5 mil personas estuvieron acompañándonos ahí en Playa Miramar en lo que sería el cerrojazo en la final de las categorías del torneo internacional de surf Reyes del Verano Manzanillo 2012 y la verdad nosotros estamos acostumbrados a ver la circulación aquí en Manzanillo que han venido a varios eventos estaba saturado el boulevard Miguel de la María Hurtado la verdad es un trayecto que normalmente se recorre en 10-15 minutos de la Playa Miramar lo que es en la parte costera del centro de Manzanillo que son 10-15 minutos la verdad estaba el saturadísimo de automóvil y qué bueno la verdad qué bueno porque tanto los empresarios turísticos como esos chavos que tienen muchas ganas de salir adelante con los puertos extremos qué bueno que propiciaron que la gente fuera a este evento que al principio de cuentas nadie pensaba que fuera de tener tantas 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 tantos personales tantos surfistas y aparte tanta gente que estuvo ahí al pendiente más de 20 horas mira brillante la organización brillante la participación de la gente que se dio cita a ver el torneo internacional de surf pero también brillante la forma y el comportamiento de la gente que estuvo ahí presente no nos deja mentir la circunstancia y la situación que vivimos al salir del torneo internacional de surf porque tuvimos que utilizar gps y usar vías alternas para evacuar la zona y muestra de ello es la 4x4 que Arturo Castro puso a disposición para brincar cerros barrancos y poblados salimos por un panteón salimos por el medio del panteón de Santiago pero a fin de cuentas ya estamos aquí instalados en un lugar que nos resguarda de esta tormenta que se avecina pero que seguramente pues nos ha dejado el sabor de boca de ponernos el reto de llevar hasta Nuevo Laredo la transmisión del torneo internacional de surfman Sanillo 2012 y llevárselo al mundo de una forma en la que ni nosotros habíamos imaginado poder lograr así es bueno pues esta es la muestra de que nuestro medio de comunicación pues da la facilidad a los familiares por ejemplo de esta ganadora de Alemania de que la puedan estar viendo de que puedan estar checando en qué competencias está en vivo y a todo color ya se va a quedar esta reseña de acá de Colima permanentemente aquí en los archivos de Arcanasa nos dio mucho gusto participar en esta primera vez para nosotros es la tercera oportunidad que tienen en esta competencia de surf y esperamos estar por acá en la cuarta edición ya con Don Oscar que está pues más que puesto para participar ya sea en la crónica y pues también echarlo con la puerta de la casa que ya la tenía desarmada Don Oscar para que se aviente ahí al agua a ver qué puede hacer y qué bueno te digo Arturo que uno que se dio la oportunidad de que hubiera sinergia entre varios medios de comunicación al principio aquí en los locales regionales y Arcanasa TV a nivel nacional e internacional y se propició que las mismas personas que originalmente los tocó ver por la ocasión de postear en el Face o en la ocasión de Twitter preguntaban por el evento cómo estaba el evento qué estaba pasando el evento y ahí tuvieron la oportunidad de estar subiendo alguna información en alguna de las páginas con la que Arcanasa TV estuvo enlazada constantemente en la inclusión de internet y aparte periódicos locales y estatales porque queremos decirles que muchos periódicos locales tomaron el equipo de Arcanasa trabajando tomaron referencia como las notas informativas fotografías de Canario González Santana premio nacional fotografía deportiva que nos apoyó muchísimo la cuestión de asesoría y fotografía Cande es una persona que se la sabe todo eso los deportes y los apego muchas gracias por apoyarnos y te digo ese trabajo que se hizo un conjunto de un equipo digamos pequeño por ser la primera ocasión que los toca trabajar en conjunto en un torneo que la verdad ocupaba un poquito de proyección se logró y te digo por tanto en ese momento tuve la oportunidad de platicar con el secretario de turismo José Fernando Morán Rodríguez está muy contento muy agradecido por la proyección que le está dando al estado de Colima lo que los atentivos turísticos tanto como él la vez que tuvieron la oportunidad de entrevistarlos Arturo de que decía que Colima tiene diversidad de atentivos turísticos a 5 metros de Colima está el volcán a 15 metros de la playa y aquí estamos en la parte sur del estado de Colima lo que es Manzanillo lo que originalmente lo que genera más proyección turística y qué bueno que tanto la Secretaría de Turismo como lo que es el Instituto Colimense de Deportes está ahorita está ahorita encargado del despacho Fernando Mendoza Padilla un inquieto deportista que tiene una oportunidad de colostar desde hace mucho tiempo padre también de varios jugadores de excelencia deportiva nacional y seleccionados nacionales en handball y otros deportes que se están dando mucho a la cuestión internacional y qué bueno que Fernando también nos comentaba que estaba contento o sea él le agarró por sorpresa originalmente que vernos ahí trabajando que subimos atrás con la cama y subimos con el primer caminando asoleándonos y dice oye qué onda qué pasó qué pasó pasando hablaron de sorpresa y qué bueno que esa sorpresa que se le dio en ese caso a él y a muchas personas tanto que le encantan los deportes extremos como en actividades deportivas hubo una sorpresa agradable y así está son los resultados de que fue un torneo que rompió completamente las expectativas la clara manifestación de que Manzanillo no es sólo la zona turística sino que también Manzanillo se está convirtiendo en Manzanillo extremo como lo indica el flyer que tenemos acá en el escenario del staff que está sirviendo aquí en el hotel Santa Bárbara desde donde le estamos generando la señal a través de arcanaza.com Arturo Castro me decías que si estábamos preparados para hacer el cierre de un minuto de este torneo internacional de surf déjame agradecerle nada más a la Secretaría de Turismo que nos dio facilidades al gobierno del estado de Colima al INCODE aquí en Colima a la Asociación de Deporte Extremo del estado de Colima al Hotel Santa Bárbara también al Hotel Gran Festival a agradecer a Tacos Don Julio al restaurante Margaritas quizás se me escape alguno más Polo pero sé que tú me vas a ayudar porque Colima Noticias estuvo también respaldándonos con el flasheo de la información y por supuesto Ultramedia que se incorpora también para generar el aporte de datos que han servido para irle generando la transmisión de este torneo internacional de sur afortunadamente muchos medios locales se desprendieron en su proyecto un proyecto que al principio lo manejamos aquí fue un proyecto a quemarropa el platicando con Arturo y Arturo esa oportunidad como ves vamos vamos como sea pero vamos que bueno que algunas tuvieron que pasar por ejemplo trasladarse en Oblaredo por un camino más de 12 horas por varios estados de la república lluvias carreteras está un poco mal estado pero eso de aquí ha llegado la manzanilla y a solita lo he visto contento dice que todavía no se moja los pies y no siente el agua salada y la arena de manzanilla pero yo creo que ahorita que pasa un poquito la tormenta va a aprovechar al máximo lo que le queda de estancia aquí en ese medio puerto de manzanilla si tendrá la oportunidad de disfrutar de nuestras playas de nuestra costa el ambiente lo ha ido disfrutando poco a poco Arturo horas de manejar horas de trabajar para ver culminada la obra de este torneo internacional si no vale la pena apoyar proyectos eventos de este tipo encantados de la vida de venir a participar con ustedes la célula de Arcanaza Colima pues nos da muchísimo gusto claro que si vale la pena el viajar pues para nosotros fueron cerca de 18 horas porque pues donde quiera que nos hacen la parada ahí llegamos y ahí venimos al pasito pero este valió la pena ya después de que vimos culminar aquí el torneo la gente como es el gusto de ver que un evento de estos haya tenido este éxito y participar de él pues claro que vale la pena y estamos preparados para que viene se lo decimos sin aspavientos mire estaremos con usted en cualquier evento del nivel que sea de la categoría que sea siempre y cuando nos lleve en el deporte al extremo a través de arcanaza.com nosotros estamos puestos y dispuestos para llevarle la señal y la transmisión deportiva a través de este medio y próximamente este Arturo acaba de comentar está próximo de cerrar algunos convenios por ahí la segunda división ya está casi casi a punto de empezar el fútbol de la categoría tercera división también lo que próximamente es el ejemplo que aquí Manzanillo va a ser sede de varios torneos internacionales bueno voy a permitir a dar la exclusiva en el mes de septiembre va a ser Manzanillo sede de un congreso internacional de tenis donde van a venir mejores exponentes de tenis al nivel mundial a las canchas del Grand Festival que en Manzanillo son las mejores equipadas las más profesionales y que son reconocidas a nivel internacional aquí vienen a entrenar varios tenistas de categoría como que ha venido a dar algunas ponencias está venido a dar preparación a varios tenistas por acá y qué bueno Polo le dice a usted cátedra de primer nivel práctica de primer nivel en canchas de primer nivel ahí en lo que es el Grand Festival ya llevas más grande de aquí de Colima ya llevas por ahí en el documental imágenes de estas instalaciones y seguramente que podremos estar a la expectativa de lo que es la organización de ese evento así es y nos sirve para invitación ya que vimos las facilidades que tiene ahí el Grand Festival pues también allá en Ugolaredo está el Río Grande Plaza que próximamente va a ser sede de las oficinas de Arcanaza no somos supersticiosos pero ahora la oficina va a estar desde el piso número 13 así es de que vamos a tener la vista de los puentes internacionales para que estén viendo a ver si está lleno o si hay oportunidad de pasar rápido pasar a pie pues está México ahí luego luego no hay pierde cruzando el puente lo están viendo así es de que pues para que ahora que vayan para allá a cubrir o no sé la carrera de correcaminos o algo ahora que vayan a ver a los bravos que empiece la segunda división tendríamos el gusto de verlos allá en la crónica ya en vivo para no como lo hacemos nosotros usando toda la tecnología ustedes acá y nosotros allá en Ugolaredo pues ya tenemos también sede allá para que cuando se animen de aquí de Colima también hay donde llegar allá en Laredo, Texas por un momento pensé que Arcanaza.com se convertía en el ojo avisor de quien pasaba sin papeles los puentes hacia pero a mí lo que me está preocupando es que va a ser el profesor Mendioli y el ingeniero Galván para no perderse en la línea fronteriza y llegar al piso 13 porque a lo que sé que a veces son medios perdedizos bueno no sé si son los perdedizos para venir a Manzanillo quién sabe por qué pero esperemos que la próxima vez que haya por acá algún evento que sea un pequeño chasquido de las rodillas de un amigo que le gusta el deporte estén presentes por aquí ya sé cómo se van a defender porque sí fue que unas 4 o 5 horas antes de salir para acá fue cuando supimos que ya estaba todo preparado para venir así es de que van a decir necesitamos tiempo para poder venir más que tiempo lo que necesitan es permiso eso sí también pero se me hace que Don Oscar ya te digo que ya estaba con la puerta ya desarmada y todo ya estaba más puesto que un calcetín pero no le prometemos que a la próxima hora en febrero que va a ser el torneo de tenis es en septiembre en febrero va a ser el triatón internacional gran festival es por cuarta ocasión que le hace este hotel es la primera es la primera fecha que se hace lo que es el torneo internacional a nivel internacional donde en ese año fue donde se eligieron a los representantes de México en las olimpiadas de Londres aquí subieron en el manzanillo aquí subieron en un recorrido más de 40 kilómetros y la verdad yo recuerdo que es como una persona experta en esta cuestión de triatón se me hizo fácil preguntar cuánto costaba la bicicletita la que tenían ellos me asustaba cuando me dijeron salen con muchos ceros muchos ceros y la verdad tienen tal material tiene esta cosa pero lo que a ellos les importaba más que nada era fortalecer un poquito más la unión entre familias porque me tocó ver y conversé con los medios de que eran familias completas de 10, 15 personas que entraron a competir en ese torneo internacional del triatón y de 5, 10 años hasta un señor que me dio gusto para atacar con el de 80 años que aguantó todo el recorrido y la verdad los núcleos familiares están fomentando gracias a la cuestión del deporte y gracias a que hay oportunidad de que haya eventos de ese tipo a nivel local estatal y nacional no nos va a faltar pretexto para venir efectivamente con el triunfo de Adán Hernández en la categoría open del torneo internacional de los reyes del verano manzanillo 2012 el torneo internacional de surf nosotros nos despedimos a través de Arcanaza Televisión querían mandarle un recado a alguien si hombre ya que estamos terminando ahorita con esta transmisión que vamos a ver ahora en vía web deportes pues aquí la gente comentaba pues ahí les mandamos este documentalito con esta cobertura para ver si ahí en vía web deportes aprenden a hacer las cosas pero lo oímos por acá o sea y después vamos a ver a ver quién quién lo dijo sí 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 comentarios de terceros para vía web deportes también va todo este documental toda esta cobertura de Arcanaza Colima muchísimas gracias yo tengo un comentario interesante por aquí yo me enteré fue el tercero pero por lo que yo aquí me enteré estaba creamos un club de mirador del ingeniero del bar a la vez de que él dijo voy a ir a manzanillo cuenta cuenta el de que él dijo que yo venía aquí a manzanillo a través de vía web deportes y que dijo vamos a ir a manzanillo va a estar tal persona va a estar este nuestro representante nacional en surf y yo quiero estar ahí y voy a ir a San Podía así que empezó que era expectación porque también dijo voy a participar y la verdad este hubo no fueron muchas pero ya tenía la presidenta la secretaria de Tesoré y la Viva Noruega eran dos tres personas que la verdad ya estaban esperando lo que se hubiera aquí y si nos preguntaban por él hubiera sido fantástico tenerlo en una cátedra de la tabla y el montaje de las olas de aquí de Playa Mirama oye por cierto la tabla de ayer donde quedó la que me agarramos ya andabas quebrando ya nos andaban cargando eso pero bueno ya nos dijeron que no se puede poner en el cemento así nada más las tablas bueno la inexperiencia no se ve como son las tablas bueno pues muchísimas gracias por la atención por esta cobertura de Arcanaza Colima para ustedes para VIA Web Deportes para Arcanaza y para el mundo entero y para el mundo entero y para el mundo entero y para el mundo entero